No supimos aprovechar las oportunidades para mantener el partido y lastimosamente a los 44 en el segundo tiempo un penal que un poco dudoso estaba de espalda en su compañero, pero bueno. ¿No lo sufrieron liquidar? Sí, yo creo que teníamos varias oportunidades para mantener el partido, pero lastimosamente no se vio como Diego. La verdad que un empate con esa hora de derrota y la verdad que no nos merecíamos como Diego, como se pudieron levantar minutos, pero bueno, el fútbol. ¿Cómo estás, Martí? ¿Qué jugó bien? ¿Tas eres? Parece que ya llevas bastante, ¿no? Y son pocos. La verdad que trato de adaptarme lo más rápido posible con mis compañeros. Siempre desde que llegué me acogieron bien en el grupo y eso me ayudó bastante. Y tratando siempre de dar el máximo dentro de la cancha y aportar. ¿El grupo cómo transita el momento actual? Nosotros dentro del grupo bien unido sabemos que no estamos en un buen momento, pero eso no quiere decir que no estamos bien, ¿no? En la tabla, en la legislatoria de Copa Libertadores y todo, y creo que hay que quitar el foco de eso. Y así que lo que pasó ya pasó y hay que levantar la cabeza para subir algo. Matías, en lo personal, ¿cuál es el balance que hacés? Primer partido como titular. Bien, un poco cansado desde el viaje a la eliminatoria, ¿no? Y tenemos contra Mon, un poco cansado, por eso creo que el profe también me pidió, porque hay muchos jugadores más fatigados, pero no teniendo mal. Y la verdad que como he sido, me gustaría haber debutado como titular con una victoria, pero bueno, mi defensa pudo dar, pero dentro de todo feliz de poder estar el segundo minuto. ¿Qué les daba del vestuario? ¿De té? ¿Lo que se puede decir? ¿Cuál fue el semblante? Que hay que levantar cabeza, que esto sigue, y que no hay que quitar foco de los objetivos que tenemos de satisfacer la Copa. ¿No da mucha diferencia entre la Liga de Brasil y la de Argentina? La verdad que no tanto, acá queda un poco más friccionado, más que nada, pero después no, hay mucha diferencia. La última, Matías. ¿Cómo transitas vos estar en los dos lados, en la selección convocado y ahora en talleres? ¿Cómo se nota el desgaste en tu cuerpo, en tu físico, fuera de no sumar o si minutos? La verdad que el trabajo que hago acá, en talleres, es lo que me convoca a la selección. Siempre voy a dar el máximo en el club para después poder ser de bien en cuenta en la selección, idear el máximo, estando acá en el club, en la selección. Y bueno, es un desgaste, pero que es un desgaste físico, pero feliz, que uno disfruta. Entonces, como digo, siempre voy a dar el máximo.